Bueno, Ezequiel, se empató con Luján y ahora hay que buscar los tres puntos frente a Deportivo de la Ferrere para no perder la punta. Sí, fue un partido difícil en la cancha de Luján, pero bueno, por lo menos se pudo rescatar un punto, se nos escapó sobre la hora y bueno, ahora viene la Ferrere y pensamos en lo que viene. ¿Y pensás que con Luján se perdieron dos puntos porque lo iban ganando o el punto sirvió para estar arriba? No, es un punto que suma, pero bueno, hubiese preferido sacar los tres puntos, pero se nos escapó a lo último, pero no, fue un partido difícil, trabado, nos presionamos mucho ellos y la cancha no se podía jugar mucho. Bueno, en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo dentro del terreno del juego? ¿Estás siendo titular? ¿Sentís que cumplís? Bien, sí, me siento bien, siento el apoyo del cuerpo técnico, de los jugadores y el grupo me apoya mucho, así que me siento muy bien. Bueno, ahora hay que enfrentar a un equipo que si bien no viene bien en la tabla, tiene un plantel interesante y no hay que relajarse, hay que tomarse el partido bien en serio. No, un equipo difícil, tan bien parado de ellos, van a proponer jugar seguramente y bueno, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un buen grupo, un buen plantel que sabe hacer bien las cosas y bueno, encararlas de la mejor manera. Y en lo futbolístico, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿qué hay que hacer para ganar? No, hay que jugar, seguir manteniendo la base como lo estamos haciendo, ir para adelante que nos va bien. Cuesta hacer goles, ¿no? Hoy por hoy el fútbol está bastante cerrado y la primera C sobre todo. Y es complicado, mayormente son muy trabados los partidos, pero de a poco se va abriendo el juego. Y por suerte Toledo está de racha, ¿no? Sí, Toledo viene metiendo goles y bueno, espero que sigamos así. Sí. going, Sí. CC por Antarctica Films Argentina